En el panel de expertos del que hemos hablado antes, el factor que más han destacado por la calidad del Sistema Vasco de Innovación ha sido el de la formación de los trabajadores. Muchos de esos trabajadores se forman en nuestras universidades. La innovación está en el ADN de Mondragón Universita TA. Se lo he escuchado decir a su rector, a Vicente Hacha, en alguna ocasión. Bueno, rektorearekin amaiera emango diogu, ekital dira. Hacha jauna, nahi duzunean. Salburua, rektorea, rektorea, inoazkeko presidentea. Estotikusten horai, baina. Jan Andreok, elagunok, arratzaldeon. Azteko, eskerrake maen nahi dizkiot, inoazkeko presidenziari, ekitalde honetan, partatzeko eman didazune aukeragatik. Aste honetan, Euskadiko gizartari erakotiko diogu, Euskadin, zientzia, teknologia eta berrikuntza maian daukagun gaitasuna. Guretzat, Mondragón Universitatearen zat, eta suposatzen dot Universitate guztientzat, urteko aste guztiak dira zientzia, teknologia eta berrikuntzako asteak, hortan lan egiten dugu eta. Eta, eraberean, urte osoan daude gureateak zabalik Universitatea ezagutu nahi duten guztientzat, baina, aitortu egin behar dugu aste hau berezia da. Kalera irtetzen garela, eta gureateak orain dik gehiago zabaltzen ditugula, urtean zehar Universitatera etorten ez diren pertsonei egiten dugun, ikerketa, formakuntza, proiektuak eta abar erakosteko. Elburu ezberdinak ditu zientzia asteak nire ustez. Lenengoa, gizarteari erakustea zientzia eta ezagutza sortzeak daukan garrantzia, eta izan duen impactua gure gizartean eta ongizatean. Bigarren elburua, teknologiak izan duen impactua iraganean, baina baitare eguneroko bizitan eta etorkizunean izan dezaken eragina erakuti. Eta irugarren elburua, zientzia eta teknologiak biak batera aplikatzen sortzen ditugun berrikuntzak erakustea, eta gure industria lehiakorragoa izateko aplikazionek daukan garrantzia erakustea. Iru elburu hauek, betetzen baditugu, gizartea konstienteagoa izango da, arlo hauetan gehiago inbertitu behar dugula, eta pertsona gehiago beharrezkoak izango direla, bai zientian, bai teknologian eta baitare berrikuntza lanetan. Gure gizartaren erronkaren bat, enpresa lehiakorrak eta irankorrak garatzea da, bai alabai behar dugu olako enpresak gizartaren ongizatea bermatzeko. Eta enpresiek berriz, lehiakorrak eta irankorrak izateko, gero eta ezagutza eta teknologia gehiago behar dute, eta ezagutza hori, unibertsitatetik enpresara transferitua izan dadin, tresnarik onena pertsona dira, eta batesere gazteak. Eta neretat, azte honetako benetako elburua hori da, zientzia eta teknologiarako gazte gehiago enamoratzea. Como decía, es importante toda la kadena de la zientzia, la teknologia e la inovación, eta batzorak arrako zientzia eta, lehiak, ilibertsitzeko behar dira eta higarrak ditugu osina. Eta uartzen dira egibarrak izan nusikudai. Hurtuak ditugu, incorporar más gente a las tres etapas de la cadena. Hace unas semanas se presentó el informe del primer eslabón de la cadena, el informe sobre la ciencia en Euskadi. Ya sabemos que todo puede ser mejorable, pero el informe nos indica que hay varios elementos muy positivos. Primero, que nuestro peso en producción científica a nivel estatal e internacional ha crecido de manera sostenida a lo largo de esta última década. Segundo, que hemos mejorado en el número de citas por cada área. Y tercero, que en la generación de esta producción científica cada vez colaboramos más internacionalmente. No tengo dudas sobre la apuesta que debemos hacer en Euskadi en materia de ciencia. Sin eso, sin ciencia, sin conocimiento, no tendremos empresas competitivas y menos en un Euskadi que queremos conserve su peso industrial. Nuestras empresas necesitan más y más conocimiento, pero esto no es una estrategia única de Euskadi. Todos los países avanzados, todos, apuestan por generar y capturar conocimiento. Esa generación de conocimiento, aun siendo necesaria, no es suficiente para asegurar la competitividad de nuestro país. Como nos han dicho antes, nuestras empresas y Euskadi tienen el reto de ser las mejores en un mercado internacionalizado. Este reto será difícilmente alcanzable si no maximizamos el impacto de nuestras competencias en investigación e innovación, en nuestro tejido empresarial, en nuestro entorno laboral y también, como no, en nuestro sistema educativo. En Mondragón Universitatia, sin duda alguna, queremos ser excelentes en formación, en investigación y en transferencia. Y asumimos la responsabilidad de transferir el conocimiento desarrollado a las empresas, que son las que a través de la innovación generarán nuevos negocios, nuevos puestos de trabajo y en derivada riqueza. Asumimos esa responsabilidad de generar y transferir el conocimiento, sabiendo que el mejor vehículo de transferencia son las personas y principalmente nuestra juventud. No hace mucho leía un artículo que decía que Estados Unidos y sus empresas estaban perdiendo competitividad por la falta de gente joven formada en ciencia y tecnología. Ser un país competitivo pasa por tener una juventud y unos profesionales competentes, profesionales y jóvenes con conocimiento, valores y capacidades. Eso creo que es nuestro mayor reto. Ciencia y tecnología, por supuesto. Innovación, sin duda. Pero sobre todo, jóvenes, científicos, tecnólogos e innovadores, bien formados y con ganas de luchar por este país. Es que recasco, suben a Retagate. Gracias. 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 Gracias.